Chicos, buenos días, nuevo vlog, bienvenidos Ayer salimos de fiesta aquí en Milán Y la verdad que se lió bastante Pero eso da igual porque estamos en Milán Estamos con las italianas Y hay muchísimas cosas que hacen Y ojo porque me acaba de llamar Piki Diciéndome que están ya en la puerta Así que bueno, veamos que nos depara el día de hoy Por Italia, por Milán, no Joder con las nuevas tecnologías Se abre solo tú Dios, este día Llevaba como cuatro días sin ver la luz del sol y no es coña Entre viajes, la fiesta, la noche y todo Voy a morir muy pronto Buenos días Buenos días, desde Milán La mañana muy bien, hemos dado una vuelta por Milán Hemos visto todo, tenemos un hambre, bro ¿Cómo lo actúas con tu chica esta noche? ¿Qué chica, ni qué chica? ¿Qué chica de qué? Si yo dormío más a gusto que un arbusto Ojo porque nos están preparando La comida aquí especial italiana ¿Y qué vais a cocinar? A ver Dicen las italianas que esto es una falta de respeto, pero está bueno, ¿no? Esta pizza fa un po' cagare, pero sí He entendido todo Es mejor en el restaurante ¿Y esto qué es? A ver, explícame Pero está bueno, esto se come así Sí, son de Bologna Pero esto se come así y está No, que no puedes comerlo crudo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cabrón, me he comido un tortellín y seco, bro ¿Está bueno? Está malísimo ¡Hora de ir al centro de Milano! ¡Vamos, Francesca! ¿Qué tal ayer? ¿Qué tal la noche? Tu primera noche de fiesta como adulto Lloré ¿Lloraste? Sí, lloró bastante, la verdad Tengo una foto, de hecho Pero no pasa nada, Vicky Algún día dejarás de llorar en las discotecas Y te comportarás como un hombre Hoy, por ejemplo Hay una pelea aquí Pelea de drillers Pelea de drillers ¿Qué está pasando aquí? ¡No mata! ¡No mata! ¡Ah! ¡Ah! A ver, pregunta rápida ¿En serio vamos a salir de fiesta hoy? Sí Yo creo que sí He hecho las paces ya Sí ¿Franchesca sale ya o qué? ¿Dónde está Francesca? Dínoslo ya, vámonos Que se nos va la luz No lo sé, bro Te dejo el vlog Importante, te dejo el vlog Cuídalo Francesca, entrevista Plex ¿Está bien? No lo sé yo Palsa Mentira Está mintiendo Dame la cámara ¿Qué trabas? ¿Has pasado? No, te estaba troleando Te he tenido que salvar Bueno, no sé qué habrá pasado en el vlog Pero espero que mi canal de YouTube no desaparezca Ha llegado el momento Nos vamos a conocer, Milano Nuestra guía turística, Francesca ¿Está guay Milán? Nunca hemos estado Tengo que decir que yo de Italia no tengo buenos recuerdos Si lo sabes ¿Nos va a gustar? ¿Qué está la mierda? ¿Dónde nos vas a llevar? ¿Dónde nos vas a llevar? Antes hemos comido pasta ¿No tenéis que ir a de compra? Sí, vamos a comprar un poquito ¿Y tú nos vas a asesorar qué nos ponemos y qué no? Sí, sí Yo outfit Tú haces los outfits Para esta noche Nos haces el outfit para esta noche, vale ¿Choca? La verdad que la fiesta italiana nos dejó un poco locos Si no preguntárselo a ella Ahí está comiéndose un plato de pasta Me ha preguntado, ¿tú estás bien? Yo estoy fatal, chicos La realidad es que yo estoy muy afectado por la fiesta de ayer Pero lo importante Hoy es el día Hoy es el partido final Se tiene que zanjar el tema entre Flexin y Francesca Así que lo veremos todo en el día de hoy Ya sabéis, si queréis más vlogs así Por favor, suscribiros, reentrar con tu like Y haremos más locuras así, hermanos Bueno, primera vez por las calles de Milano La verdad que de momento no hay nada especial Estamos esperando a ver a dónde vamos Porque no sabemos a dónde vamos Así es nuestra vida Hoy me levanto en Milán Mañana en la otra punta del mundo En una isla desierta Pero bueno Tenemos una misión Conseguir outfits para esta noche Salir de fiesta Y comer pasta italiana Queremos poder hacer todo ¿A dónde vamos? ¿Tuto un euro? ¿Tuto un euro? ¿Tuto un euro? ¿Tuto un euro? Me estoy enterando de todo, la verdad Vamos a una calle de electrónica Pero no música electrónica Sino electrónica de tecnología ¡Llega el Uber! ¡Let's go! ¡Andiamo, let's go! Se la sapeada, mire Lleva unas últimas 24 horas, bro Se la sapeada, por favor A ver ¿Qué? Francesca, ¿qué tienes que decir al respecto? Fuck you ¿Qué estás haciendo, Francesca? Está mirando fotos de otros chicos En toda la cara Venimos a Italia y haces eso ¡No! ¡No! Ha dicho del buenorro, bro ¿Qué? Ha dicho del buenorro ¡Franchesca! No, pero mira Es que es la persona la guapa del mundo Más que Plex ¡Ja, ja, ja! ¡Qué estrella! Esto es Milan Centro De repente te encuentras un Lamborghini A ver quién son estas gentes Pero vaya pedazo de Lamborghini por la cara, eh Mira qué bestialidad ¡Belleza de Italia! ¡Ja, ja! A ver, Francesca, ¿dónde estamos ahora? Estamos en la calle que sería como Gran Vía en Madrid Tenemos un violinista Sí, violinista, está tocando el saxofón Pero bueno, bro Bueno, un saxofonista ¡Ja, ja! Primera tienda superada Ha tenido que comprar el panaflexing Obviamente Bueno A ver, enséanos ¿Qué has comprado? Hemos pillado un Nike Tech Bueno, Milano Que es la parte de arriba del que tengo Que no la tenía Bueno ¿Y la he encontrado en Milano? Lo importante ¿Le gusta a Francesca? Preguntémoselo, ¿no? A ver No es muy importante Porque yo soy un hombre independiente Sentimiento, corazón, frío Bueno, espérate Que viene ¿Te gusta? Sí Sí Le queda bien Le va a quedar bien Guapo Golazo ¡Vamos! Gol del Celta, grandes ¡Ja, ja! Y bueno, chicos Nos vamos a hacer streaming Que llegamos tarde A ver qué locuras pasan hoy ¡El final! Voy a dar todo por este escudo ¿Quieres eliminar a los tres o dejas a uno? Dilo, 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 dilo Confirma el gol, por favor ¡Bien! ¡Bravo! En el chat Creo que llegó la hora de meter ya el 2-0, ¿no? Lo hago por el equipo ¡Ya está! 2-0, chat ¿Cómo estás? Genial Un beso Que buena idea ha tenido el chat No, pero beso entre tú y Kruppi Soy, pero escondemos ¡Gol! ¡Gol! ¡Está bien! ¡Gol! 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 esa peada que me hiciste me debías una hoy llega el momento que la pagues me estás pidiendo no puedo ser que cobre el favor ahora no me lo puedo creer Lofi entra del lado del Inter de Milán sólo él puede hacer un gol más Quería decirte como tu amiga no ha querido nada conmigo el último minuto tal como ves estamos en el minuto que 82 y nada yo solo si me dejaría No tengo tiempo porque se me pita al final del partido que no es un beso Como está el genio del fútbol mundial después de triunfar después de marcar un golazo Que locura que me acercaba al empate Sabes lo que es gracioso que estemos a 10 minutos de irnos y sigas con la camiseta puesta Siempre con el escudo Que partidazo Cruyffi por favor Ha sido una barbaridad No he metido gol pero bueno nos vamos de fiesta Ahora toca prórroga y final Francesca como estás después del directo Estoy casada Hala ¿Me casas complejo? Y ahora está el anillo Estás mintiendo Que locura o sea que ahora estás con él Si Él lo sabe esto Él no sabe que estás con él Sois novios pero él no lo sabe ahora ¿Y qué tiene que hacer para saberlo? Ver este vídeo Jopa tío ¿Cómo estás? Bro ¿Qué te pasa Jopa tío? ¿Cómo te encuentras Jopa después del directo de hoy? ¿Qué te pasa bro? No quiero saber nada de nadie Free Jopa Free Jopa por favor No quiero saber nada de nadie Estás muy triste tío Jopa no te quiero ver así tío Que tenemos que irnos de fiesta bro No quiero ni fiesta bro No Jopa tío No os estáis así por una chica Ya me han roto el corazón varias veces bro Vamos contigo Hashtag Free Jopa Free Jopa Triunfador ¿Cómo estás? Hashtag Eddie Triunfador De hecho lo predijiste en tu Instagram Poniendo Teddy Triunfador Si es que conmigo no hay fallo Y nunca lo habrá Lo dije Lo digo Y lo mantendré hasta el fin de mis días Teddy ¿Qué hace baby ahí en la cama tío? Bueno Pues Quiero un poquito de Teddy Más Teddy aún No ha tenido suficiente Nunca es suficiente Teddy Y tú Venere ¿Cómo estás después del directo? Todo bien Sí ¿Estás contenta con Archie? Hombre Para no estarlo chaval ¿Qué opináis de estas fotos? A ver Archie ¿Qué opináis? Si dijera lo que opinó yo bro ¿Qué pasa bro? Esta mujer es preciosa bro Es guapo también Muy gracioso Que mientes delante de la cámara Y luego ya Pues cuando no está la cámara Enseñida me dice otras cosas Eddie Triunfador No puede ser esto Me lo tomo como una falta de respeto Y personal además Y bueno chicos Hasta aquí el viaje Nos vamos ya de vuelta a España Ya está todo el mundo saliendo Como veis Ayer sí Volvimos a salir de fiesta Y acabó un poco raro Por eso estas caras de mierda Una vez más Teddy lo volvió a hacer Volvió a triunfar Hashtag Teddy Ahora venganza Este es un niño No tiene nada que hacer Está muy confundido Algunas palabras Antes de que nos vayamos de aquí Ya para siempre España vendrás a España Sí, sí, eso 100% vendrás a ver a Plex España Sí, y todos vosotros Vale, vale, vale Chicos Un saludo Suscribiros No es muy importante Si queréis más locuras como esta Y nos vemos en el próximo vlog ¡Suscríbete!